Bueno, pues tengo la fortuna de estar con dos grandísimos artistas, que es Alberto Ángel del Cuervo y con Valente Pastor. Y bueno, pues son dos tenores, así se denomina el concepto, dos tenores y una reina. Y bueno, pues vamos a cantar en su mayoría temas de José Alfredo Jiménez. Los tres vamos a interpretar, bueno, Caminos de Guanajuato, vamos a interpretar, bueno, Cielito Lindo y otro tema. Y cada uno va también a cantar sus canciones, aproximadamente unos cinco temas. Y bueno, yo sí, la verdad, sí quiero considerar el tema de Cucurrucucú Paloma, de otro compositor, que es el gran, también, gran Tomás Méndez, porque bueno, pues es quizás el tema que más asocien con la figura de mi madre, no la va a entrar. ¿Qué pasó con la bioserie? ¿Se había dicho que sí va a ser algo de tu mamá en ese aspecto? ¿Cómo va? Mira, es que no se ha concretado todavía, ¿no? Como lo comenté hace un ratito, yo creo que cuando surja, cuando se dé, pues tiene que ser en el momento preciso, ¿no? Digo, no hay prisa al respecto y bueno, pues ya hay que ver en un futuro cómo se va planteando la posibilidad de una serie. ¿Has vuelto a ver la posibilidad? ¿Quieres como de pensar quién te gustaría de los actores mexicanos que le diera vida a tu papá si esto fuera un hecho? Mira, lo que pasa es que no es lo que yo quiera. Finalmente, quien va a decidir quiénes van a ser los que van a pudieran participar en la serie, pues van a ser los productores, ¿no? ¿Cómo ves el talento de Ángela Aguilar, mi queridísima? No, no, pues es una maravilla, la verdad, pues ella es sumamente exitosa, ha puesto a la música tradicional mexicana en la mente y en el gusto de los jóvenes, sobre todo, y me parece muy bien, qué bueno. ¿Ella podría ser una gran candidata, no? ¿Cómo? ¿Ella podría ser una gran candidata para personificar a tu mamá? Pues yo creo que en la etapa de cuando era adolescente, ¿no? Pero bueno, mi mamá a los 19 años ya empieza a despuntar, pero te repito, no es lo que yo decida, ¿no? Finalmente... ¿No a ti si te gustaría? Claro, por supuesto. Marielena, usted también dijo que tiene su versión, que está haciendo la versión y está buscando información de lo que ha vivido y con la gente de llegada a tu mamá. ¿Esto sería en conjunto o cada quien tendría su versión? ¡Uy! Pues bueno, es que te digo, no lo sé, yo creo que eso se tendrá que ver en su momento cuando se presente alguien verdaderamente interesado y con un buen proyecto sobre la vida de mi mamá. ¿Quién tiene los derechos de tu mamá? ¿El nombre? No, bueno, Tren y yo. O sea, ¿sería en conjunto entonces? Pues yo creo que sí, pero te digo, ahorita yo no puedo decirte de algo que todavía no se da, ¿no? ¿Pero si hay buena relación ya, no, Marielena? ¿Perdón? ¿Hay buena relación ya o hay cordialidad entre los dos hermanos? ¿O no hay cruce de palabras? No, no hay cruce de palabras. No, no estamos así como muy... Muy cercanos. Marielena, después este... ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque así, así se dan las cosas, ¿no? ¿Pero eso ya tiene... ¿Es de años o antes se van bien y ya...? No quiero hablar del tema. ¿De quién ha sido esta negativa porque haya una conciliación entre ustedes? ¿Por quién ha sido esta negativa tuya de la otra parte? No pienso comentar ese tipo de cosas. Estamos hablando de José Alfredo, entonces yo me voy a ubicar en José Alfredo. Marielena, sin embargo, después de que te diste este valor y que fuiste un ejemplo para muchas mujeres con esta denuncia de abuso, ¿en qué paro toda esta situación? ¿Cómo te ha sanado también personalmente y emocionalmente? No, bueno, pues siempre que se habla de cualquier cosa que nunca te atreves a hablar, yo creo que siempre es un... es algo sumamente benéfico. A veces pareciera que la gente revictimiza a las personas, ¿no? En lugar de apoyarlas, como que las hace culpables o las hace sentir culpables. ¿En algún momento toda esta ola que se movió en redes sociales te llegó a afectar esta parte? El acoso de la prensa. Nos tocó corretearte y no salir a dar clases. Sí, 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 ya lo sé. Sí, no, no, bueno, pues es que uno... Al ser figura pública, bueno, pues uno está acostumbrado, ¿no? A estar expuesta, ¿no? Como estoy ahorita en este momento con todos ustedes. O sea, estoy acostumbrada a ello, ¿no? Te... te tienes acostumbrada. Sin embargo, tu ejemplo... Porque digo, no cualquiera habla de estos temas. Es que hay que... yo creo que sí es bien importante que perdonemos absolutamente a todos. O sea, el hecho de que no me lleve y que no me interese verlo, eso no significa que no lo haya perdonado. Sí, lo puedes perdonar a la distancia, ¿no? Exacto. ¿Lo has trabajado en terapias? No, no, no. No, lo he trabajado de manera personal y... y bueno. Y ahora, ¿denuncia no procedería por la... por los años? No, bueno, yo fui ante las autoridades. O sea, el hecho está sentado ante la fiscalía, ¿no? ¿No hubo respuestas? No, yo ya no quise continuar. Nada más está... está sentado... ¿Y te sentiste apoyada por las autoridades? Porque luego no hacen caso este tipo de denuncias, no minimizan. No, lo que pasa es que, digo, es algo que ya está sentado, pero yo no quise continuar. ¿Qué te frenó, María Elena? ¿Qué te frenó a no dar continuidad? No estamos hablando de José Alfredo. Sí, pero es importante porque tu ejemplo ayuda a muchas otras mujeres. Sí, ya lo sé. No, 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 simplemente así quise que se quedaran las cosas. Oye, yo por último, aplaudes que las mujeres tengan más el valor de alzar la voz y de nosotros. Claro, por supuesto. Es sumamente importante. Qué bueno. Y los hombres también, ¿eh? Porque también abusan de los hombres. Hablando justamente de... Perdón, me meto. De José Alfredo. ¿Fuiste testiga de esa mala relación que supuestamente se dice que tuvo con Vicente Fernández, que se odiaban, que no se toleraban, como también lo demuestra la bioseguría? No, fíjate que no. No. Que no se... O sea, que no se soportaban incluso, ¿no? Ah, caray. Que no lo soportaba. No, la verdad no. No, digo, yo fui muchas veces con mi mamá las... O sea, yo iba viajando con ella en las caravanas Corona, que iban los saltistas en camiones, en caminos de terracería, donde iba el camión de los cantantes del género ranchero, en otro camión iba por los del rock, en fin, ¿no? Era una experiencia muy bonita y donde iban todos los cantantes. Y yo nunca escuché que hubiera precisamente esa rivalidad. Pero ¿cuántos chismes estás de haber enterado ahí en esas caravanas, Marilita? No, muy divertidos. ¿No tienes pensado escribir algún libro de memoria? Sí, ya existe el libro. Ya existe. Ajá, sí. Oye, utilizar la tecnología para sumarte, no sé, con la voz de estos grandes, hacer un disco concepto con, no sé, el maestro Juan Gabriel, José Alfredo, Vicente, la misma, bueno, tu mamá, la misma Lola Belta. Pues es que hay que encontrar, ¿no?, ¿con quién, cómo? O sea, es algo que se tiene que dar, ¿no? Digo, todo es importante, ¿no? Yo creo que es promoción, es difusión, en fin, es interesante. Sería interesante lo que tú planteas. Oye, ¿entendrán una gira también los hijos? ¿Estabas con Javier Solís? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó con esto? No, 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 seguimos presentándonos, llevamos ya 23 años, es una agrupación que se llama Herencia Mexicana, que es Gabriel Solís, el hijo de Javier Solís, están Laura y Juan Sáizar, hijos de Juan Sáizar, está Juan Mendoza, el Tarea Curí, hijo de Juan Mendoza y sobrino de Amalia y yo, sí, 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 estamos, estamos activos. Es difícil ser hijos de estos íconos de la música, de estos representantes de la música mexicana. Pues sí, claro, porque siempre hace, siempre el público, la verdad, siempre se hacen comparaciones. Oye, ¿y cómo ves que Yuridia declaró que a ella le gustaría, obviamente, en algún momento ser la nueva, pues, como tu mamá, Ruela Beltrán? Ay, pues ojalá lo logre. Sí le ves, sí le ves. Te dejaste una gran responsabilidad, ¿no? Pues es que yo creo que cada quien tiene su propia personalidad, ¿no? Yo creo que, pues es que mi mamá se convirtió, pues, en leyenda o en ícono sin proponérselos, ni siquiera lo pensó, simplemente trabajó, cantó, se entregó, tenía un rango vocal, tenía un, 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 un sentimiento verdaderamente impresionante y ella nunca pensó en convertirse en lo que va a seguir siendo siempre, ¿no? En el recuerdo de todos, pero bueno, pues, este... Que le chiganitas. ¿Qué te parece? Digo, si lo logra, qué padre, ¿no? A mí me daría mucho gusto. En lo personal, ¿cómo te parece el trabajo profesional de Yuridia como cantante? Muy buena cantante, excelente cantante. O sea, si le ves materia como para... ¿Crees que para lograrlo? A lo mejor para darle a tu mamá la visera y de verdad tú. Por eso, pero digo, es que te digo, no depende de mí, pero finalmente es el público quien te posiciona, ¿me entiendes? O sea, mi mamá se convirtió en ícono o se convirtió en su momento en reina de la canción ranchera, pero porque el público lo determinó de esa forma, no es de que ella se haya dicho, no, yo soy, no. O sea, todo en general, o sea, nos vemos al público, a ustedes, ¿no? Ustedes como público y como periodistas, en fin, pero es el público el que finalmente determina hasta dónde llegas. Gracias. Gracias. Gracias.